Aunque en Michoacán, a pesar del crecimiento de los contagios, no existe un problema de un rebrote, así se le ha dicho, o se tiene un sistema de salud colapsado por el número de enfermos, como ha ocurrido en otros estados de la República, el gobernador anunció que se prepara un protocolo que permitirá fortalecer las medidas que eviten la propagación del contagio. Además, será muy firme la autoridad para evitar, porque hay que prevenir, que se lleven a cabo concentraciones de gente en posadas, peregrinaciones o verbenas populares con motivo de estas fechas. Tenemos que ser muy firmes con todas las medidas sanitarias. Desde hoy no hay tregua. Tenemos que ser muy firmes en las medidas que estamos aplicando. Porque si no actuamos ahora, podemos tener, en virtud de las circunstancias de la temporada, complicaciones mucho mayores. Debemos de tener presente, tener en cuenta, que hay 20 estados de la República con rebrotes de la epidemia. Rebrotes muy fuertes, incluso peores que la primera ola de contagios cuando inició la epidemia. Algunos de ellos han regresado a semáforo rojo y literalmente tienen colapsado su sistema de salud. No tienen espacios en los hospitales. No hay manera de atender a los pacientes. Por eso yo no voy a permitir que Michoacán llegue a esos niveles. Hay que decir que Michoacán no está en ese escenario por ahora, pero no estamos exentos del peligro, no estamos fuera del riesgo. Por lo tanto, no vamos a bajar la guardia, no vamos a relajar la disciplina, porque es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad cuidar la salud y la vida de todas y de todos los michoacanos.